En esta computadora, perfecto. Vamos a ver ahora lo que son las funciones. Entonces, lo primero que tenemos es la herramienta de GeoGebra, y acá tenemos la opción de entradas. Entonces voy a poner una función en X, que para mí podría ser tranquilamente Y, y a esta función le vamos a poner como 3X menos 4. Cuando yo ingreso la función, aparece mi función 3X menos 4, y se dibujan los puntos en el eje cartesiano. Esto sería igual que poner Y es igual a 3X menos 4. Yo puedo, de esta manera, ir graficando otras funciones en X, por ejemplo, GX igual a 2 elevado, pongamos a X elevado al cuadrado menos 4. Entonces, yo puedo ir obteniendo ya las funciones simplemente digitando la función de entrada. ¿Sí está claro? Entonces, voy teniendo cada una de las funciones. Ahora, por ejemplo, a mí me interesa saber, de estas dos funciones, ¿Cuánto vale G de X cuando X vale 2, por ejemplo? Entonces, lo único que pongo es G de 2, y me aparece que cuando X vale 2, G de X vale 0. Podría incluso graficarle este punto. Entonces, es obvio porque 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0. De esta manera, puedo ir obteniendo, por ejemplo, si quiero saber G de 4, igual, le pongo G de 4 vale 12. Podría tener F de 4 igual, y coloco F de 4, y voy obteniendo el valor de F de 4 igual 8. Si yo quiero obtener los puntos de intersección, es decir, los puntos de cruce, vemos que existen dos puntos de cruce, donde se cortan las funciones G y F, yo solamente para obtener estos puntos, me voy a buscar puntos de intersección, selecciono las dos funciones, y tengo los puntos de intersección. Entonces, el punto de intersección es cuando X vale 0, si nosotros reemplazamos 0 en F de X y en G de X, vamos a ver que F de 0 y G de 0 es 4. Igual, cuando X vale 3, vemos que tienen el otro punto de intersección, y el valor es 5. Yo podría también tener una vista de hoja de cálculo, en donde puedo ir graficando los valores de X, por ejemplo, si quiero comenzar en este caso, menos 3, es el valor de X, puedo ponerle aquí el valor de X, el valor... Déjenme borrarlo. Voy a poner aquí como título el valor de X, y aquí el valor de la función. Para que sea mejor, por F en minúsculas, F de X, y aquí el valor de G de X. Como ven, voy obteniendo los valores que había colocado en la vista algebraica. Entonces, aquí puedo poner menos 3, y voy a ver si copiando estos valores... Aquí sería igual que una hoja de Excel, 3 por A2, menos 4, y aquí tendría igual a 2 elevado al cuadrado, menos 4. A ver, sería... A2 por... Está saliendo la función, pero no el resultado. P2, 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 P2. No me está saliendo la valoración. Y aquí, veamos si logro completar a 2 menos 4 igual a 5. Entonces, si aquí coloco menos 2, y muevo estos valores, veamos si es que nos salen los valores exactos. Perfecto. Y luego puedo simplemente seleccionar los valores de X y moverlos hacia abajo. Aquí cometimos un error porque esto debería ser una función, debería ser el valor anterior. Igual a 2 más 1. Entonces, ahí se mueve hacia abajo. Tengo los diferentes valores para los valores de X. Con esto podemos verificar, por ejemplo, que el valor de F cuando X vale 4, es 8 y de G es 12. ¿Sí está claro? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí está claro? ¿No tienen preguntas? Listo. Entonces, vemos que podemos obtener los valores de la ecuación con los valores numéricos que les corresponden en forma de hoja de cálculo, las ecuaciones, obtener los valores de las ecuaciones, y obtener el gráfico de mi ecuación. Entonces, si yo tengo cualquier función, puedo ir obteniendo los puntos de intersección. ¿Sí? Dime, Estefano, ¿la hoja de cálculo te sirve para realizar el cálculo como que fuera una hoja en Excel? Normalmente, si yo quisiera graficar esto y luego poder hacer los cálculos de estos, me tocaría colocar, abrir una hoja en Excel, o en cualquier hoja de cálculo que tú tengas. Entonces, ¿en qué hoja hebra ya viene incluida la hoja de cálculo? Bueno, otra cosa que sucede es que ya vamos a ver que yo puedo ingresar aquí los valores de los puntos, graficarlos, y mientras vaya cambiando los valores de la hoja de cálculo, luego va a ir cambiando mi dibujo. No sé si con eso está claro. Simplemente por facilidad. Listo. A este archivo le vamos a guardar como ecuaciones 0.1. Vamos a trabajar ahora algunos ejercicios de ecuaciones. Veo que tienen otra pregunta. Raúl, ya voy a ver. Sigue por favor y luego repetimos el ejercicio. Vamos a comenzar otro ejercicio. Ponemos nuevo. Sí. Vamos a trabajar ahora otro con otro ejercicio. Es muy parecido al ejercicio anterior. Sino que ahora lo que vamos a hacer es crear una función f de x, exactamente igual que antes, va a ser igual a un condicionante. Vamos a ir colocando condiciones en esta función. El condicionante va a ser entre menos 2 y x. Lo que estoy diciendo aquí es que si x es menor a menos 2 o menor o igual a 2. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es estableciendo un parámetro para x. Y aquí voy a poner el valor que deseo. Por ejemplo, que mi función f de x sea 2 menos x si x está entre menos 2 y es igual a 2. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que queremos decir aquí? O sea, quiere decir que solo definimos esta función f de x cuando vale, cuando es menor a menos 2 y hasta 2. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si yo cojo una función f de 0 ¿Sí? Para luego saber qué estamos haciendo. f de 0 igual a f de 0 voy a tener que f de 0 es igual a 2. Es decir, cuando x vale 0 mi función y o mi función f vale 2. entonces puedo ir obteniendo los valores. Ahora, como vimos, esta función está limitada entre un rango de valores. Está limitada entre menos 2 y 2. ¿Qué pasa si yo le pongo f de 5? Vamos a colocar f de 5 y nos va a salir un valor perdón, indefinido. ¿Por qué razón un valor indefinido? porque no no existe esa función cuando x vale 5. Aquí no tenemos ningún valor cuando x vale 5. Entonces, de esa manera solo vamos a tener valores cuando x vaya sea menor a menos 2 o menor o igual que 2. solo en ese rango de valores va a existir la función f de x. Fuera de estos valores está va a ser una función indefinida. Es muy parecido al ejercicio anterior que realizamos. La única diferencia es que acá hemos establecido un rango de existencia de estos valores. ¿Qué va a pasar por ejemplo si yo quiero obtener f de menos 2? ¿Sí? Voy a colocar f de menos 2 y el valor también me da indefinido. ¿Por qué? Porque la función comienza cuando x es mayor que menos 2 o cuando menos 2 es menor que la x. Si yo pongo f de menos 2 un perdón menos 1.999999 vamos a ver que en ese caso sí tiene un valor. ¿Sí? Que es 2 menos el valor que tengo el valor de 4. ¿Sí está claro? Entonces yo puedo definir así una función en base de el rango de existencia. Voy a quitar este momento la hoja de cálculo. no sé si tienen alguna pregunta si está claro. Listo. ¿Qué pregunta tienes Nicolás? Nico ¿Qué pregunta tienes? Ya. A ver, vamos a repetir el ejercicio. No te entendí la pregunta de qué era lo que querías pero vamos a irnos al protocolo de construcción. Es otra opción que tengo en en GeoGebra y puedo ir repitiendo desde el principio. Nosotros establecemos una función en la cual decimos si x es mayor que menos 2 y x es menor o igual a 2 la función de x o y es igual a 2 menos x. Entonces apenas ponemos esta función nosotros vemos que vamos graficando una línea recta una línea recta que comienza en menos 2 un poco a la derecha de menos 2 y termina exactamente en 2 entonces de esa manera voy graficando mi función ahora si yo quiero saber la función el valor de f de x en algún rango del valor de x que vaya entre menos 2 y 2 lo único que hago es reemplazar f del punto que quiero saber por ejemplo f de menos 1 ¿cuánto vale? Entonces me dice que f de menos 1 que se llama c es igual a 3 o sea cuando x vale menos 1 mi función vale 3 ¿cómo obtengo ese valor? realmente reemplazando 2 menos menos 1 la operación menos por menos se convierte en más y sería 2 más 1 igual a 3 entonces de esta manera es muy fácil obtener los valores por ejemplo f de 2 vale 0 y yo simplemente voy poniendo los valores y los voy graficando ahora ¿qué pasa si yo quiero obtener por ejemplo f de 5 si yo pongo f de 5 me sale indefinido y es lógico porque esta función solo existe entre menos 2 y 2 si yo busco en 5 o en cualquier otro valor que esté por acá no va a existir esa función entonces por eso me aparece indefinido no sé si con eso se te aclaró ahora como la función comienza no en menos 2 sino un poquito antes de menos 2 si yo coloco f de menos 2 voy a tener un valor indefinido si coloco f de menos 1.99999 me salió indefinido no debería salir indefinido menos 1.999 si ya obtengo el valor de 4 si está claro listo ahora podemos ver otra función aquí hicimos una función que está limitada entre menos 2 y 2 voy a crearme otra función si voy a crearme una función h de x también va a estar limitada voy a comenzar si y le voy a poner si x o si x es menor a 0 quiero que mi función sea igual a x más 3 esto es muy parecido a lo que hicimos hace un momento solo con un condicionante le puse si x es menor que 0 que mi función sea igual a 3 si ahora voy a crear otro condicionante otro condicionante si abro corchetes x le voy a poner menor a 4 y voy a hacer que mi función sea igual a x elevado al cuadrado menos 3 y puedo poner otra función si x es mayor o igual a 4 y le vamos a hacer igual a ahora ni siquiera voy a utilizar la x le voy a poner igual a 3 si esto está bien ¿qué es lo que estoy haciendo? le estoy diciendo si x es menor a 0 mientras x sea menor a 0 es decir que vaya en el lado izquierdo del eje de coordenadas el valor de y o la función h de x va a ser igual a x más 3 o sea cuando tenga menos 1 va a valer 2 cuando tenga menos 2 va a tener un valor de 1 etcétera etcétera luego le digo que si x es menor que 4 menor que 4 pero menor que 4 y mayor que 0 porque ya habíamos visto la condición de menor de 0 no se aplica para el caso del eje de números negativos de x porque ahí se aplica la primera condicionante entonces le digo que si x es menor que 4 x al cuadrado y sea igual o h de x sea igual a x al cuadrado menos 1 y para todo valor de x mayor o igual a 4 que h de x sea igual a 3 entonces le damos enter y voy a mostrar mi condición si como ven mientras yo no aplasté el botón aquí a la izquierda no me aparecía dibujada la función h de x este momento ya me apareció la función h de x que dice la función de h de x si x es menor que 0 el valor de h de x o el valor de y es x más 3 y corresponde a esta línea recta luego me dice que si x es igual a 0 o es perdón x es mayor o igual a 0 y menor que 4 x al cuadrado menos 3 es el valor de h entonces acá tenemos para alejar el eje de coordenadas para poder ver completa la función entonces x al cuadrado menos 3 x al cuadrado menos 3 es el segmento de h de x y luego dice que si x es mayor a 4 h de x o y sea igual a 3 y de esta manera hemos dibujado las las tres condiciones de h de x si igual yo podría obtener el valor por ejemplo de h de 5 y me sale igual a j cuando x vale 5 h de 5 vale 3 que era el valor que teníamos esperado vamos a guardar este ejercicio guardar como y lo vamos a grabar como ecuaciones 0 2 si está claro voy a iniciar un nuevo ejercicio voy a quitar el protocolo de construcción que solo me sirve para revisar cuando tengo realizado vamos a iniciar un nuevo ejercicio ¿tienen alguna pregunta? ¿está todo claro? listo vamos a hacer ahora una función vamos a colocarle f de x va a ser igual a a por x más b esto va a ser una línea recta realmente la ecuación típica de una recta que es igual a x más b como a y b son variables me dice que si quiero crear deslizadores le voy a poner que me cree los deslizadores entonces aquí tengo los valores de a y b y ustedes van a ver que la función a x más b sería cuando a vale 1 y b vale 1 listo ¿qué vamos a hacer si nosotros movemos el valor de a cuando vemos cuando realizamos un movimiento de a vemos que la recta va cambiando de inclinación si la recta cambia de inclinación pero tomen en cuenta que siempre nos movemos sobre un mismo punto para ver el efecto de esto yo puedo colocarme sobre la función y habilitar una función que se llama rastro y luego a esta variable a ponerle animación y vamos a ver cómo automáticamente se va dibujando la ecuación entre los límites si como ven siempre me muevo alrededor de un punto y voy automáticamente solo cambiando la inclinación de la recta voy a parar la animación si y con control F le borro el rastro ¿qué pasa cuando hago lo mismo con B si voy a coger y voy a mover B bueno aquí ya se me quedó el rastro le voy a quitar el rastro en la ecuación que no me dibuje el rastro por el momento control F para limpiar y voy moviendo B como ven el momento que yo muevo el valor de B de mi recta se va desplazando la línea manteniendo la misma inclinación ¿sí? entonces cuando yo varío A le hago girar cuando yo varío B le hago moverse hacia un costado ¿sí? entonces son las variaciones que tengo con una ecuación de una recta si quiero pongo botón derecho me voy a propiedades y puedo cambiar los intervalos por ejemplo que el mínimo sea menos 10 y que el máximo sea 10 y el incremento 0.1 ¿sí? entonces le cierro y vamos a ver que ahora gira durante un mayor intervalo de esa manera puedo ir cambiando de líneas voy a guardar este archivo como ecuación de primer grado vamos a poner un nuevo ejercicio voy a hacer algo parecido vamos a poner f de x igual a x al cuadrado más b por x más c entonces ahora vamos a una ecuación de segundo grado igual que en el caso anterior me dice si quiero crear los deslizadores le pongo que sí y me grafica ya la ecuación de una parábola igual que en el caso anterior me pongo una flecha y voy moviendo el valor de a cuando voy cambiando el valor de a veo que en el cambio de sentido de a cambia la curvatura de la parábola si ya sabemos que esa es una parábola si cambio b la voy desplazando si y si cambio c la voy desplazando en función del eje y la voy moviendo en el eje y el valor de c es el valor de movimiento en el eje y entre 5 y menos 5 el valor de b es lo que se desplaza hacia el eje x y al eje en relación a la simetría del eje y realmente y el valor de a lo que hace es ampliarme o disminuirme la amplitud de la parábola si quiero puedo hacer lo mismo que en el ejercicio anterior colocarnos sobre la función nos colocamos sobre la función mostramos el rastro y animamos por ejemplo al punto a y vamos a obtener un gráfico de cuál de cuál sería el rastro que deja esta figura al desplazarse el punto a si está claro voy a parar este momento la animación igual puedo variar los valores de a y vamos a guardar este ejercicio como una ecuación de segundo grado déjenme ver si existe alguna pregunta todo está claro entonces vamos a detener un si